Hola a todos y a todas, yo soy Alejandro Poveda y soy el Embajador TIC. Un Embajador TIC es la representación del ministerio en cada región. Este promueve el uso y la interacción responsable de las TIC. Un Embajador TIC es una persona que tiene toda la capacidad, el entusiasmo, pero sobre todo la sensibilidad para llegar a través de cada charla y de cada palabra a muchas poblaciones y a través de esto tocar muchas vidas y que muchos puedan entrar a la buena onda del Internet. Durante estos cuatro años he podido evidenciar que los jóvenes son receptivos, que quieren construir comunidades digitales fortalecidas. La buena onda la podemos contagiar mostrando el poder transformador que tiene Internet, donde pueden buscar comunidades, ampliar su conocimiento y generar un liderazgo en Internet. Nosotros vamos a tener una oportunidad perfecta para que nuestros niños sueñen, para que nuestros niños se rían, para que nuestros niños aprendan, se entretengan, también investiguen y también una oportunidad de protegerlos, porque así como hay cosas muy buenas, también hay cosas que tenemos que nosotros prevenir. De manera gratuita en nuestro portal web www.enticconfio.gov.co Para que niños, niñas y adolescentes aprendan sobre los riesgos digitales, cómo prevenirlos, dónde denunciarlos y ser buena onda en la red.